Hola, mi nombre es Brando León y pertenezco a una de las familias de la parroquia Señora de la Luz. Me han invitado a compartir el Evangelio del primer domingo de cuaresma con todos ustedes. Se nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Jesús vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrastraron a Juan el Bautista, Jesús fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntense y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio nos invita a reflexionar en este tiempo de cuaresma, cada vez que hemos sido tentados como Jesús fue. Cada uno de nosotros tenemos pecados y muchísimas cosas que debemos sacar de nuestras vidas. Y es bueno recordar que Dios ha entregado su vida por cada uno de nosotros, por ti, por mí y por el mundo entero, para que cambiemos y para que seamos personas de bien. Y en este tiempo de cuaresma es justamente el tiempo perfecto, la oportunidad perfecta de cambiar todas las cosas que debemos que cambiar. Así que ánimo, conviértete para estar más cerca con nuestro Señor Jesucristo y para sacar todas esas cosas que hacen daño a ti y a tu familia y a Dios mismo. Gracias y tengan un buen día. Gracias. Gracias.